Hola, bueno, ahora quiero comunicarte que voy a hacer una serie de videos de la vida de Frida Kahlo. Yo te digo que soy, como muchísimas mujeres, fanática de Frida, porque Frida es el ejemplo del amor, ese amor tormentoso, ese amor apasionado, ese amor que sentimos nosotras las mujeres por determinados hombres que amamos y adoramos y que a veces no nos corresponden. Y Frida era así, apasionada, sus versos hermosos, romantiquísimos. Entonces yo sé que tiene muchos seguidores y yo también quiero que todos conozcan su vida. Voy a hacer su vida, cómo empezó, dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo fue el tema de su accidente, cómo se inició con la pintura, cómo hacía los versos. Y el mayor de sus problemas que tenía, básicamente, era de Diego, que ella lo llamaba su niño, su padre, su universo, su todo. Y todas tenemos internamente una Frida. Todas nos sentimos Frida cuando leemos esos versos maravillosos. Bueno, espero que lo compartas, espero que te suscribas, espero que me sigas. Y yo voy a hacer esa serie de videos para que compartamos todos esa mujer maravillosa para que Frida nunca quede, ¿ok? ¡Aunfídate!